¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Berley. Oigan, para cerrar esta semana de recetas especiales para el día de campo o para ir a la playa, etc. Y a veces no podemos salir, entonces podemos ir al parque de la colonia o si tenemos oportunidad de ir a la playa, es maravilloso convivir con la familia y todo y podemos llevar nuestros propios alimentos sin gastar tanto y que a todos nos van a gustar. Hoy vamos a hacer una, digamos, una pasta, puede ser una ensalada fría también, pero va a llevar camarones, esto se me hace delicioso como para ir a la playa, una pasta con camarones, verduritas y todo, que ya van a ver qué fácil y qué rico. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda Berley Miren, aquí tengo ya la pasta cocida, es medio kilo. Para este tipo de ensaladas o pastas que se van a comer así, les recomiendo usar una pasta corta, que con un tenedor podamos fácilmente llevarnos el bocado a la boca. Bueno, fíjense, ya saben que yo siempre les digo que cuando cocemos pasta o preparamos pasta, no hay que enjuagarla porque pierde el sabor y todo esto, pero en este caso es necesario porque tenemos que refrescarla, va a ser una ensalada o una pasta fría, pero el secreto para que no pierda tanto sabor, que de hecho sí lo pierde, bueno, es que en el agua fría hay que agregar sal, o sea, este es agua salada, entonces refrescamos la pasta para que no se siga cociendo y para que quede fría. Entonces, agua con sal, agua fría con sal, sumergimos la pasta recién colada que ya estuvo cocida al dente y así la refrescamos y no pierde tanto sabor. Bueno, entonces, este medio kilo de pasta ya lo voy a pasar a un tazón donde vamos a hacer la preparación y vean, está divina, hay que cocerla al dente, es decir, que quede firme, masticable, que no se pase de cocción, que no quede aguada. En esta receta nos vamos a tardar más en la probadera que en la preparación, oigan. Bueno, vamos a hacer un aderezo algo parecido al aderezo Mil Islas. Fíjense, aquí tengo más o menos 3 cuartos de taza de catsup, de salsa catsup, media taza de mayonesa y una cucharada sopera de mostaza. Esto también pueden ser las cantidades a su gusto, hagan su aderezo y como más les guste, así. Bueno, pues esto lo vamos a mezclar con chiles chipotles. Este es chile chipotle en adobo y que se picamos finamente porque casi no traía adobo, la latita. Entonces, si la lata que ustedes consiguen tiene adobo liquidito, pueden agregar el puro adobo. Entonces, mezclamos esto muy bien. Aquí ya no hace falta añadir sal ni nada de esto porque ya la catsup y la mayonesa tienen bastante sabor. Fíjense qué rápido y qué color tan bonito agarra este aderezo. Miren, ahora aquí en la pasta voy a agregar verduras. Estoy utilizando verduras congeladas. Las verduras congeladas vienen precocidas, o sea que cuando se descongelan ya están listas para comer. Estas se me hacen más prácticas y tienen mejor calidad que las verduras enlatadas. Entonces, también muy práctico como para rápido preparar algo para el día de campo o para la playa. Y les digo, las cantidades van totalmente al gusto. Fíjense, mezclando las verduras con la pasta. Aquí podemos ir calculando si queremos más verduras o así. Fíjense, yo utilicé una bolsa de 500 gramos de verduras congeladas. Pueden utilizar las verduras congeladas, la combinación de verduras que ustedes prefieren. Tengo camarones, es camarón coctelero o camarón pacotilla que está cocido. Lo venden en el mercado, en el supermercado. Ya está cocido, nada más hay que darle una enjuagadita y ya. Yo le voy a agregar 400 gramos de camarones. Si ustedes quieren, los pueden picar. A mí me gusta que se vean enteros. Pero bueno, si los quieren picar en dos o tres partes, también se distribuye mejor en esta ensalada o en esta pasta. Y finalmente vamos a agregar el aderezo. Este aderezo tiene muchísimo sabor. No necesitamos tanto aderezo para que esta ensalada quede buenísima. Mezclamos perfectamente bien y ya, ya casi, ya prácticamente acabamos. Algo muy importante cuando hagan este tipo de preparaciones que se las van a llevar a un día de campo o a la playa, es siempre mantenerlos fríos. O sea, hay que ponerlo en un recipiente con tapa, ponerlo en la hielera y todo, porque como lleva mariscos es importante siempre que esté frío. Bueno, pues ahora la voy a poner en este tazón para que se vea linda. Pero bueno, se la colocan en un recipiente con tapa, como les dije. Bueno, y con el toque final le voy a poner perejil. Esto casi, casi nada más por decoración para que se vea un poco más vivo los colores y todo. Y de todos modos le aporta sabor, el perejil fresco. Y ya, eso es todo. Aquí tenemos una maravillosa ensalada de camarones para la playa o el día de campo. Amigos, pues ya estamos listos para esta probadera de esta ensalada tan fresca y tan sabrosa, que de verdad que en un día de campo sí se antoja mucho, ¿eh? Sí, o el día en la playa con los camarones y todo. Fíjense qué ricura. El chile chipotle le da un sabor especial, ¿eh? Muy bueno. Oigan, y está ligera, muy, muy fresca. O sea, está completamente fría. Ya saben que hay que mantenerla fría, pero ahorita que la terminé de hacer, no la he refrigerado ni nada porque está completamente fría. Las verduras se acababan de descongelar. Todo está frío, está fresquísimo. Y con un sabor ligero, no está así como que muy cargada de aderezo, que muy así. No, está buenísima. Y como les digo, las verduras una vez descongeladas están perfectas para consumir. Oye, pues qué buena idea para ir a la playa con esa ensalada porque sí. Comes, comes ligero, te puedes meter a nadar sin ningún problema. Y delicioso aparte. Pues ligero entre comillas porque la pasta es bastante llenadora. Y verdad que a los niños les da mucha hambre. Cuando están en la playa, no sé por qué los niños les da mucha hambre y todo el tiempo quieren, ya tengo hambre, quiero esto, quiero algo. Los que llenan de Ayapacay y de Ayapacay no paran. No paran. Se cansan mucho. Y es bueno llevar así algo llenador. Sí, es llenador exactamente por la pasta. Yo dije ligera en cuanto a los sabores ligeros, suaves. Qué rico. Está buenísima. Te comes el camaro, ¿no? Oigan amigos, pues qué buena idea que nos dio Fernanda de llevar este tipo de comidas a la playa o al parque o al día de campo. Son comidas muy sabrosas, muy fáciles de preparar. Fáciles de comer. Fáciles de comer. Y de verdad que se antoja. Yo quiero irme del día de campo a irme a la playa a comer. Pero llevar comida de la casa y así también ahorramos una lana, ¿no? Sí. Bueno, bonito, rico. Con toda la confianza se lo comen porque ustedes lo hicieron. Es delicioso. Pues amigos, no duden en hacer sus ensaladas de estas cuando vayan a la playa. Estos tipos de platillos cuando vayan al campo, al parque, al camellón, como dije en el otro video. Y si les gustó este video, si les gustó esta receta, regálenos un like. Suscríbanse al canal, es muy importante para nosotros. Puchen la campanita para que YouTube les avise cuando nosotros o cuando Fernanda suba un video nuevo. Pero, ¿qué más, Fernanda, de ley? Hasta te agarra la mera comida. Señor, señora, va a salir de día de campo, va a estar en la playa de vacaciones. ¿Qué tal esta ensalada que rinde para toda la familia? Está buenísima y todos van a quedar encantados. Felices. Y lo más importante, ya sabe usted que aquí el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. Así es. Bye. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda de ley ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.